Miguel, un invitado de lujo. Exactamente, estamos con el campeón, con Alejandro Crayover, por lo bueno. Es un motivo lindo porque realmente a la gente, pero en definitiva, no tan alegre en el fondo, ¿no? Porque hay que trabajar, hay que reconstruir el auto, ¿vale? ¿Cierto? Buenas noches. Sí, buenas noches, Miguel. Bueno, buenas noches a todos los que se encuentran acá. La verdad que sí, como decís vos, es un encuentro, la verdad que medio emocionante, a la vez contento, medio pensando en el auto, medio pensando en todo, pero bueno, el motivo es, como saben todos, es un poco de recabar plata para el auto y bueno, y aprovechar un poco para reunirnos y bueno, siempre estar en contacto de la gente que nos sigue y que bueno, que nos acompaña durante el año y bueno, una reunión, digamos, siempre es buena en el año. Bueno, por otro lado, te deja la tranquilidad de la cantidad de amigos y de simpatizantes que dijeron, bueno, vamos a poner el hombro para que solucionara el problema este del auto, bueno, estás perfecto y poder llegar a 25 el fin de semana que viene. Sí, bueno, sí, la verdad que yo no tengo palabras para agradecer, siempre con la gente estoy muy agradecido y bueno, siempre que entro, bueno, casualmente, bueno, el año pasado, la última del año y bueno, y estas fueron las dos fiestas más grandes que realizamos y que bueno, y que la gente, la verdad que se comporta de 10 con nosotros, nos brindan siempre en todo lugar donde vamos, siempre y bueno, quiere ayudar y quiere venir y bueno, me lo demuestra cada vez que llego acá, la verdad que en el fondo me emociono realmente porque bueno, la gente, la gente le gusta, la gente viene y bueno, y yo siempre quiero cumplir con todo ello de una manera u otra y bueno, trato de hacer una pista que es lo que más sé, no, porque acá es como que yo me siento medio por momentos incómodo, un poco nervioso porque, viste, no es lo mío, lo que esté esto, pero realmente trato de que la gente se vaya conforme y bueno, y que mañana hablen todos de que la pasaron bien. Bueno, y que le decimos a la gente de cómo está el auto, que por otro lado es el número uno, y cómo estamos para el 25 de mayo, un circuito exigente también, ¿no? Digamos, para buscar el equilibrio, una parte rápida, una parte trabada y cómo están los trabajos hasta hoy. Y bueno, el auto hoy se encuentra en el taller del Mosca, es un amigo, un amigo y bueno, hace unos años que me ayudan en chasis, así que bueno, pensamos que fue lo mejor yo en el taller de él, el auto en este momento se cortó todo lo que fue la parte de la cola del auto, que fue la más golpeada, y bueno, se está trabajando mucho en eso, reconstruyendo mucha, mucha parte de que realmente no hay más, de que sabemos todos que Gordini es un auto antiguo y que bueno, no salieron muchas piezas de fábrica, como sea a la venta, así que bueno, hay que meterle mucho, reconstruirla, mucha, mucha mano de obra, y muchas horas, y bueno, la idea nuestra es que el auto termine lo más rápido posible, yo creo que a principios de semana el auto va a estar parado por lo menos en la rueda, y bueno, de ahí en más, a buscar los detalles para llegar lo mejor posible a 25, y bueno, seguir dedicado al campeonato y pelearlo hasta el final. Bueno, el sábado seguramente el reno número uno va a estar girando el 25 de mayo, seguro. Sí, sí, la idea es esa, la idea es llegar con otro auto, de no ser así, realmente no se mesó otra alternativa. Así que, se quedará a pierno Roberto de última. Sí, ya le quedaron unos palitos, pero bueno, la idea es, bueno, en ese momento está hablando muy bien, así que no es tampoco la idea dejarlo a pata. Llegarlo, llegado, ya te digo, a última estancia de que el auto por H4B no se llegue, y bueno, veremos con qué recurrimos, ¿no? Ir a correr, vamos, tiene que ir a correr de todas maneras, porque estamos muy cerca del campeonato, y bueno, la verdad que hemos tenido muy buenos resultados hasta el momento, así que sería una picardía no seguir. Faltar una carrera. Exacto, faltar una carrera y como abandonar todo este momento, realmente no, vamos a hacer lo posible como para, ya te digo, defender el uno hasta el final. Bueno, aunque en un momento, el otro día después del accidente, pensaste, me parece que no corro más, pero en un momento de calentura que uno dice, ¿no? Sí, sí. Más que nada de ver el auto destruido, más que los dolores físicos que sienten. Es cierto, en el mismo accidente realmente me asusté mucho, la verdad, no me da miedo decirlo, ni verbales, ni nada, me asusté mucho, fue un momento muy feo en el cual pasé, me quedé sin freno, fueron muchas cosas juntas, ¿no? Me quedé sin freno, la gente estaba muy cerca, realmente mi cabeza pensó muchas cosas en ese momento y me dio mucho miedo, ¿no? Gracias a Dios salió todo ileso, lo único que se rompió fue el auto, y bueno, y después, nada, en el momento de que no sabía ni cómo había terminado, en el momento pensaba que realmente había perdido todo, hasta el auto, medio como que me dio ganas de bajar los brazos, pero bueno, pensándolo bien en frío después, bueno, me dieron la noticia de que había terminado segundo, igualmente, porque había terminado con Andrés Rojas, así que bueno, eso la verdad que me dio otro pulmóncito y otra esperanza como para seguir peleando, que bueno, ya te digo, o sea, la idea está, el auto está, y bueno, gracias a Dios tengo un grupo de gente que bueno, que está todo acá, que me ayudan ustedes y ustedes, que me siguen, y que nada, no nos voy a derrotar, gracias hasta el último. Gracias a Dios. No, gracias a vos, gracias a vos, Miguel. Gracias a vos, Miguel. Y déjame agradecer también a toda la gente que hoy está ruida con vosotros, y que bueno, ya te digo, o sea, uno por uno por ahí no lo voy a poder agradecer, pero que sepan que yo estoy muy agradecido, y se lo agradezco durante la vida. Bueno, gracias, eh. ¿Te gustó? Me gustó.